A tiro de la mayor a varios temas, está trabajando, charlábamos el otro día con gente de la universidad, bueno, trabajando en lo que es la producción de software relacionados con la seguridad. ¿Se ha podido avanzar en algo en esto? Bueno, en realidad, digamos, con la Facultad de Ciencias Exactas, venimos trabajando en la Secretaría puntualmente desde el año 2016. Ya en el año 2017, la Facultad trabajó en la concreción de cuatro cámaras, que nosotros les hemos dado el nombre de cámaras autónomas o cámaras inteligentes que trabajan por fuera de la red de fibra óptica, y las llamamos autónomas porque tienen la posibilidad de ser colocadas, digamos, muy rápidamente en algún punto de interés de vigilar. Ah, las sacan y las ponen, digamos, de forma necesidad. Exactamente. La propia cámara tiene una capacidad de almacenamiento de imágenes hasta por 30 días. Hay que advertir que no se monitorea online eso, sino que son de documentación fundamentalmente. Las habíamos pensado en su momento, conversando con los equipos de Pladema, el Instituto de Investigación que trabaja puntualmente en estos temas, para fortalecer estrategias de investigación, digamos, a disposición del Poder Judicial, y también para aquellos lugares que son en donde a veces las redes de fibra óptica no llegan por distancia, por costo de instalación, etcétera, poder ubicar cámaras en lugares puntuales. ¿Algún ejemplo concreto de que se haya utilizado o se vaya a utilizar? Sí, hay tres en estos momentos en utilización. Dos de ellas estuvieron en funcionamiento durante el Carnaval, en la zona de la Avenida del Encuentro, para fortalecer, digamos, el control de todo el sector. Si pasaba algo ahí está. Además de las propias cámaras fijas que están instaladas sobre la Avenida del Valle, se complementaron algunos otros puntos con las cámaras, con estas Smart Cam o cámaras autónomas. Así que, bueno, y a partir de ahora también vamos a poner a disposición, algunas de ellas, a disposición del Poder Judicial, para cuando alguna investigación requiera hacer una observación de algún punto puntual, etcétera, específico, en el marco de una investigación de cualquier índole. Si entra mucha gente a un determinado lugar de manera sospechosa, entran y salen... Por ejemplo, ese tipo de cosas. Que no siempre hay la disponibilidad de hacerlo, o no siempre nosotros podemos tener una cámara de red, digamos, porque la fibra óptica no pasa por el lugar, o llevaría más tiempo instalarla, o lo que sea. Una cámara de este tipo está pensada, entre otras funcionalidades, para eso también. El equipo Pladema ya nos está entregando cuatro, o sea, está entregando la cuarta ahora en los próximos días. Tenemos tres operativas en este momento, y para este año prevemos el desarrollo de diez más. O sea, que vamos a tener un conjunto de estas diez cámaras que van a fortalecer la labor de, digamos, auxilio a la policía, al Poder Judicial, o incluso nosotros mismos, desde el punto de vista municipal, por ejemplo, algún cruce de calle que sea complicado y que haya que evaluar accidentología o cosas por el estilo. Cantidad de vehículos que transitan. Cantidad de vehículos que transitan, etcétera, también es posible utilizarla en ese sentido. El tamaño de la cámara en cuanto a la visibilidad, porque, digamos, si la van a usar para seguridad o para investigación, debería no verse. Por supuesto. Se trata de que sean siempre lo más pequeñas posible. Obviamente no vamos a profundizar, digamos, en descripciones ahora, ¿no? Obviamente. Pero, sí, se procura que sean lo más pequeñas posible, que sean de rápido montaje, digamos, de rápida puesta en funcionamiento. Así que, bueno, estamos muy contentos con ese proyecto y lo vamos a profundizar durante este año, 2018, con 10 cámaras más. De ese tipo. De ese tipo. Pero no es el único proyecto en el que trabajamos con Pladema. Este año se va a desarrollar una tecnología que se llama videoanalítica, una de las vías de videoanalítica, que es el caso de, para explicarlo fácilmente, el video resumen. Bueno, ¿en qué consiste el video resumen? Cuando la fiscalía, la policía, nos pide imágenes de alguna cámara en algún punto de la ciudad, nos dicen generalmente, bueno, necesito imágenes de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana de las cámaras ubicadas en las calles tal. Bien. Si además nos piden hacer una selección de objetos o buscar a alguna persona, cada hora de filmación necesito que un operario del Centro Montagreo esté una hora mirando... Sí, horas... La búsqueda lleva hora hombre. O sea, una hora de almacenamiento de imágenes, hoy es una hora de una persona que tenga que estar revisando ese video para detectar el objeto o la persona de interés. Y se multiplica por la cantidad de cámaras que hay en el sector. Que si además hay que revisar cuatro cámaras y cada cámara son tres horas, son 12 horas de un operario que tiene que estar destinado específicamente a ese tipo de tarea. El video resumen, una de las funcionalidades que tiene es que transforma una hora en prácticamente 5, 6, 10 minutos como máximo. Y a su vez tiene algoritmos, digamos, matemáticos y de sistemas que permiten establecer algunos parámetros de búsqueda, digamos, con criterios muy básicos. Por ejemplo, distinguir un camión de un auto, persona de vehículos, colores, etc. En este sentido de circulación. Entonces, no solamente que permite una búsqueda acelerada, sino que además ya te puede proveer cierta información respecto de un objeto de interés. Por ejemplo, vamos a suponer, en un ilícito estuvo involucrado un auto color rojo. Bueno, ese dato se ingresa al sistema y el sistema automáticamente filtra las imágenes que tengan esa característica. Con lo cual, vamos a eficientizar mucho, digamos, todo lo que es la producción y la riqueza de la producción del centro monitoreo. ¿Cómo se está trabajando con los programas de asistencia a las víctimas? ¿Qué cantidad de personas nos han requerido? Tenemos un trabajo constante, digamos, en lo que es los programas de asistencia a las víctimas. En nuestra secretaría articulamos nuestra propia dirección de asistencia a las víctimas más el equipo CAVAS, que quiere decir, el centro de asistencia a las víctimas en acceso a la justicia de la provincia de Buenos Aires, un equipo conjunto. Con lo cual, hacemos un seguimiento, digamos, diario de todos aquellos casos de personas que van requiriendo la asistencia porque no son obligatorios. Ahí te diría que a lo largo del año 2017 aproximadamente hemos asistido a unas 150 casos y en los programas más específicos, este programa general tiene que ver con orientación, contención, asesoramiento, indicar, bueno, haga la denuncia, aporte tal tipo de información, una contención psicológica también inicial a cargo de las psicólogas que integran el equipo, trabajadoras sociales, que hay dos que también hacen ciertas evaluaciones que después nos permiten, por ejemplo, evaluar si la persona está en condiciones de ingresar al programa de acceso a la justicia, acceder al programa de asistencia a la víctima, que es de compensaciones económicas. El programa Acceder, por ejemplo, tuvo 14 solicitudes de ingresos y se conseguieron 14, los 14 casos. Recordemos que este programa lo que hace es, permite la contratación de un abado particular para que asesore y atienda la causa de la víctima, ¿no es cierto? Y el caso del programa de compensaciones económicas es también a favor de personas que han sido víctimas de delitos graves, de violencia de género, que están tipificados en la propia ordenanza, que acreditan una condición de vulnerabilidad socioeconómica, no es un programa universal, sino para quien justifique la necesidad, y también allí te diría, si no recuerdo mal ahora, son dos casos más que en Acceder, 16, me parece. Correcto. Está el doctor Atilio de la Majora, Secretario de Protección Ciudadana, famoso tema de las cámaras, ¿cuántas hay colocadas y cuántas están en funcionamiento? Por lo que tenemos entendido, hay algunas que todavía están con algunos problemas. Sí, tenemos en estos momentos alrededor de 345 cámaras instaladas, y no hay plenitud de funcionamiento en las 345, te diría que estamos en alrededor de 330, puede ser. Ah, o sea, 5 cámaras no funcionan, ¿no? Sí, ahí está la gente de cablevisión haciendo algunos ajustes, digamos, en algunos sectores, que arrojan alguna falla, digamos, en la comunicación entre la cámara y el centro, pero en general ya tenemos un funcionamiento mucho más mejor que el que teníamos antes, y por supuesto en cantidad una mayor cobertura en toda la ciudad, ¿no? Correcto. De hecho se ha visto, creo yo, en los últimos tiempos que permanentemente aparecen casos detectados por cámaras, y esto en parte tiene que ver no solamente con que el sistema funciona mejor, sino que hay mayor cobertura territorial y mayor posibilidad de tomar imágenes relacionadas a delitos. ¿Qué planes y licitaciones van a llevar a cabo ahora 2018, Atilio, tienen previsto? Mirá, hay varios más con Pladema, además de los que comentamos, que es el del video resumen, hay otros trabajos más que son muy interesantes, uno de ellos es un sistema de entrenamiento de tiro virtual para la policía, que eso es, para decirlo simplemente, es una suerte de polígono virtual, digamos, pero que se trabaja con alta dosis de realidad en la práctica, digamos, no es un tipo de juego electrónico, digamos, un juego de computadora, sino se le busca poner bastante realidad, digamos, a la simulación. Se utiliza la pistola real. Se utiliza una pistola real adaptada, digamos, que tiene un dispositivo que genera al policía que está practicando la misma sensación, digamos, que el arma real en caso de correr este tiroteo. Así que, bueno, en eso se está empezando a trabajar, firmamos el convenio hace unos diez días aproximadamente. Hoy, después de esta entrevista, tenemos una reunión con el equipo de Pladema para ir avanzando en todos estos conjuntos de trabajos. También Pladema va a trabajar en un tema muy interesante a futuro para la ciudad, que es una consultoría sobre la posibilidad de articular sistemas de videovigilancia privada, con el sistema público. Cuando me refiero a articular, ¿a qué quiero decir? La posibilidad de que los sistemas privados interactúen con el sistema público. Ejemplo, por supuesto no cualquiera ni la totalidad de las cámaras privadas que podría haber en la ciudad, pero sí los que sean puntos de interés por alguna razón. Ejemplo, entidades bancarias, grandes centros comerciales, estaciones de servicio, bueno, lo que se vaya definiendo como criterio... Sí, que se puedan ir uniendo... Exactamente, que el centro monitoreo nuestro pueda, en determinadas circunstancias, acceder, digamos, a los sistemas particulares y entonces potenciamos no solamente control de espacio público de calle, sino además determinados lugares que son de interés para la seguridad pública. Otro tema, se tiene que ir... Sí, permíteme. ¿Qué es lo que se trabaja en las grandes ciudades del mundo? Digamos, en Londres se monitorean alrededor de 4 millones de cámaras, pero no son 4 millones del Estado de Londres. Correcto. Cambiamos de tema, la situación de esta joven que fue baleada por la policía, por integrantes de la policía local, ¿cómo se instruye el sumario? ¿Y quién instruye el sumario en ese caso? ¿Lo hace provincia? ¿Lo hace Tandil? No, a ver, hay una investigación en sede judicial, que está a cargo de la Fiscalía del doctor Marco Leguquiza, y hay una actuación interna a nivel policial, que es lo que se llama la División de Asuntos Internos de Policía, son los dos ámbitos que intervienen, digamos, para deslindar responsabilidad. ¿Policía de provincia? Policía de provincia. Policía local es una superintendencia de la policía de provincia. ¿Y cómo está ese tema? ¿Están ustedes interiorizados en cómo va esa investigación? Mira, lo que tiene que ver con la investigación judicial, los fiscales han sido muy cuidadosos en lo que es provisión de información, más allá de que nosotros obviamente tenemos algún tipo de información, e incluso la han instruido directamente ellos, sin intervención directa de la policía, justamente para evitar cualquier tipo de suspicacia o de consideración equivocada acerca del avance en la investigación. Así que creo que es muy correcto lo que están haciendo. Después veremos, digamos, el resultado, a qué conclusión se llega, ¿no? ¿El joven quedó detenido o no? Unas horas. ¿Horas? Unas horas. Unas horas. Pudo haber provocado una tragedia. Exactamente. Pudo haber provocado una tragedia. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a demorar esto, Atilio? Bueno, se irá viendo, digamos, eso lo manejan más, digamos, la propia investigación judicial, los tiempos que puedan imprimir desde la fiscalía en la investigación, la policía en sus propios sumarios internos. Mientras tanto están apartados. Sí, no fuera de función, sino con otro tipo de función. ¿Qué están haciendo? Generalmente en tareas ahora más de tipo administrativa, de apoyo dentro de la propia policía local. Correcto. ¿Cómo es que el tema de alerta a Tandil? Porque se lanzó con mucho énfasis y no hemos tenido más noticias. Te agradezco la pregunta porque está próximo a entrar en funciones, pero próximo, próximo, entendemos que va a ser en el curso de este mes. Tuvimos un pequeño traspié con la publicidad de los últimos meses porque teníamos pensado hacer la campaña en el momento mismo de la salida y, sin embargo, se anticipó la gente que hizo el reparto con la factura. Claro, porque ya en mi casa me llegó. A mí también. Claro. Te digo, bueno, vamos a poner la alerta a Tandil. Yo no puse. No, no, no. No, no. Quise, claro. Claro, vamos a hablar lo siguiente. La app está funcionando en el centro de operaciones municipal, en el centro monitoreo. Bueno, tecnológicamente está todo ok. Lo que estamos aguardando es un ok que tiene dos características, del Ministerio de Seguridad y de Policía, para la interacción del sistema con la propia policía. Para lo que sirve definitiva. Ni bien eso se nos concrete, nosotros lo tenemos instalado, la gente se ha capacitado, policía mismo se ha capacitado en el uso del sistema, nos falta ahí una pequeña conformidad ok, digamos, del Ministerio de Policía para que entren en funciones al público en general. Otro día lo profundizamos en más porque vamos a recordar cómo funciona. Por supuesto, no, no, le vamos a dedicar, le vamos a dedicar, si ustedes gustan, alguna mañana en particular, porque además la presentación también va a explicar cómo es todo el desarrollo de la plataforma. Lo tenemos que liberar, Atilio. Bueno, a mí me quedaron. Sí, a mí muchas cosas, pero saber un poco cómo están las situaciones en los barrios, Atilio, ustedes junto con el foro y la gente que los convoca. Hace algún tiempo, ahora en el verano, fue como una zona muy candente, Villa del Parque, por lo que ha sucedido con este barrio en particular y con otros. A ver, le diría que tuvimos en el verano, o concretamente hablando diciembre-enero, una situación un poco más compleja en la zona de Villa del Parque, Tunitas, y después tuvimos otro punto de la ciudad, pero también una problemática muy ligada a un punto geográfico muy determinado, que es más en la zona más central, digamos, en la zona de Calle Sarmiento, vamos a decir por ahora. Bueno, en los dos sectores, la situación... ¿En un sector donde hay una casa tomada? Sí, exactamente. En los dos sectores, pero vamos sobre todo al caso de Villa del Parque, Tunitas, nosotros veníamos teniendo incluso reuniones con los vecinos, más allá de que se hizo una reunión, digamos, con las distintas secretarías del municipio, para... porque también hay inquietudes de los vecinos, no solamente en temas de seguridad, sino de infraestructura, problemáticas de calle, de provisión de servicios. Bueno, se estuvo analizando, se explicó la situación, hicimos reuniones allá mismo, en la casa de Fabio Nel, por ejemplo. En términos de seguridad, puntualmente, muchas de las hechos que se dieron en esos dos meses estuvieron ligados a una o dos personas que durante diciembre y enero fueron descubiertas, digamos, o aprendidas, cometiendo delitos puestos a disposición de la justicia y finalmente, digamos, por las cuestiones legales de nuestro país, esas personas recuperaban libertad y volvían inmediatamente a reincidir dentro del propio barrio. Hasta que, aproximadamente, hacia mediados de enero, si no recuerdo mal ahora, esas personas quedaron finalmente detenidas. ¿Qué cambió? Porque la ley no cambió. No, lo que cambió fue una sumatoria de antecedentes que permitieron adoptar algún otro tipo de decisiones. Ahora, es increíble la cantidad de reincidencias que tiene que haber para que puedan quedar definitivamente detenidos. Claro, a ver, hay dos cosas que aclarar ahí. Digamos, una cosa para la ley es la reincidencia, y otra cosa es lo que vemos todos, que es la reiteración. La reiteración no es la reincidencia legal. La reincidencia para la ley, sí, ahí está el tema. Por eso que, por ejemplo, quizá una de las cosas que habría que modificar es el criterio de reincidencia para la ley. El criterio de reincidencia para la ley es la persona que ya está sentenciada. Claro. Entonces, mientras no tenés sentencia, entras y salís varias veces y no sos reincidencia. ¿Cómo se hace para que una persona tenga sentencia? Bueno, a ver, hay varios factores. Digamos, hay algunas cuestiones de técnica legislativa en torno a esto, a qué concepto se trabaja sobre la reincidencia y demás. Puede haber algunos matices interpretativos también que conduzcan a ciertos resultados. No vamos a decir que no, pero, digamos, es bastante complejo. Lo cierto es que, tanto policía local como policía de provincia, como nosotros que habíamos fortalecido enormemente todo el tema de cámaras de videovigilancia en todo el barrio de Villa del Parque y Tunitas, veníamos haciendo todo lo que teníamos a nuestro alcance para hacer en esa situación. Cuando la justicia pudo, de alguna manera, mantener a esta persona bajo detención, casi inmediatamente, digamos, hubo un cambio radical, digamos, en la tranquilidad de esa barriada.